De Camargo voy a Sucre, hago mi costa en Yotala De paso a la capital donde está mi hombre engamada De Camargo voy a Sucre, hago mi costa en Yotala De paso a la capital donde está mi hombre engamada Nadie pregunte por qué yo sufro Porque la causa yo mismo ignoro Ay, la, 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 la De paso a la capital donde está mi hombre engamada Chukisateñita hermosa de mi corazón Chukisateñita eres la dueña de todo mi amor Chukisateñita hermosa de mi corazón Chukisateñita eres la dueña de todo mi amor Cómo olvidar tu sonrisa, tu tierno corazón Cómo olvidar de Chukisateña, dueña de mi amor Ay, la, 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 la Cómo olvidar de Chukisateña, dueña de mi amor Cuántos caminos he recorrido buscando mi amor Cuántos caminos he mencionado y no te haría mi flor Cuántos caminos he recorrido buscando mi amor Cuántos caminos he mencionado y no te haría mi flor Solo me iré solito con tu recuerdo Y solo te olvidaré cuando pase el tiempo Ay, la, 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 la Y solo te olvidaré cuando pase el tiempo